Música Comax Perú, quien en el 2008 abre la primera tienda, una casa de tres pisos, con una tienda de North Face, donde era oficina, era bodega, era absolutamente todo. Parte con una tienda y una marca, pero un gran sueño y con un tremendo desafío por delante. Hasta el 2011 incluido, se diría que fue un crecimiento más pausado, con solo una marca en Perú. Y el 2012, 2013 y este 2014, ha sido un crecimiento muy importante de ventas y además la incorporación de nuevas marcas. Entonces actualmente creo que estamos mucho más organizados, hay un equipo designado para cada área. Muy independientes, muy motivados por sí solos, muy competitivos, con mucha alegría en lo que hacen. Creatividad, responsabilidad, honestidad y alegría, representa muy bien lo que queremos de cada uno de los trabajadores de esta empresa. Para mí el valor más importante es la honestidad. En el rubro en el que estamos, es muy importante traer ese valor, obviamente desde la casa. En el trabajo del retail hay que ser muy, muy honesto, nunca mentirle al cliente, para que el cliente siempre sienta esa seguridad y el poder de decisión que él pueda tener hacia llevarse una prenda o toda la tienda. Yo creo que es importante contar con los cuatro y que se interrelacionen entre sí. Creo que hay un balance en el trabajo. Hacer la experiencia de compra en la tienda inigualable, ser reconocidos en el mercado por eso, representar muy bien las marcas que la empresa representa. Mis funciones es la gestión comercial, desde hacer el presupuesto y la estrategia de compra hasta que el cliente se va satisfecho con su producto de nuestras tiendas. Nosotros compramos estos productos de acuerdo a un análisis previo de la venta, como por ejemplo cuáles son los ganadores, cuáles son los productos que ya no quieres comprar de nuevo porque no te funcionaron. Todo parte con la nacionalización del producto, la recepción acá en nuestro centro logístico, el almacenaje y piqueo del producto para poder ya enviarlo hacia tiendas o clientes finales o terceros. El vendedor debe tener la respuesta exacta para que llene las expectativas del cliente y busque siempre sus necesidades. Bueno, mi trabajo consiste en dos partes importantes. La primera considero que es lograr una buena exhibición del producto para que así logres que los clientes entren a la tienda. Una vez que entren, ahí entra la segunda parte de mi trabajo que es lograr que ellos tengan una facilidad, un recorrido visual cómodo, se sientan cómodos buscando el producto que buscan. Entonces una vez que entran y compran, ahí ya te ganas la confianza del cliente para que ellos regresen. Yo creo que el marketing es importante dentro de una marca porque engloba todo. Te permite mostrar al público lo que quieres dar a conocer acerca de la marca, ya sea el producto, la tecnología, los eventos que estás haciendo. Y es un trabajo en conjunto, ya sea con los product managers que hacen las compras, con los chicos de tienda que te cuentan el día a día que es lo que buscan los clientes y con lo que nosotros queremos dar a conocer de las diferentes marcas que tenemos. Es fundamental conocer muy bien todas las áreas y que todas las áreas se relacionen entre ellas. Aquí la gente viene porque está orgullosa de lo que hace, dónde trabaja, se siente parte del equipo. Creo que algo muy importante para motivar a alguien es que te sienta presente, disponible para tu equipo, que le des feedback y ellos también te lo den a ti. A una persona que recién entraría a trabajar en Comax, yo le diría que va a encontrar un buen ambiente laboral, ya sea si trabaja en tiendas, si trabaja en el almacén, si trabaja en la administración. Que la persona esté comprometida y apasionada con su trabajo. El trabajo en equipo para mí es una de las cosas más importantes que tiene que existir. La idea es que con responsabilidad conseguir objetivos comunes de la empresa. Que sea todo terreno, que tenga iniciativa. Por lo general todos somos súper jóvenes. No hay un trato muy directo de tú a tú, no es la tanta formalidad, lo creo que ayuda mucho en el área laboral. El retail no para, entonces siempre tienes que estar atento a todo lo que pasa en el mercado y reaccionar, actuar rápido. Y como dicen algunos, la venta no espera. Queremos que estén orgullosos de donde trabajan. Si cuidamos al compañero, cuidamos la empresa, hacemos bien nuestro trabajo, se reducirá en que nos va a ir muy bien a todos.